Aquí tenemos una cruz gigante y estamos viéndola en este momento, a ver si le alcanzan a ver, no sé. Entonces, pues, así es como recordamos el Día de Muertos y este... Hay un sol, hay un sol y... O sea, algo muy bonito para mí es que no sé cómo explicarlo la tradición de México. Si son de otro país, pues no importa. Ya sé que algunos les dicen Halloween o no sé cómo le digan en su país, pero acá en México le decimos Día de Muertos. Algunos no celebran esta, esta, este, ¿cómo se llama? Esta tradición, esta tradición, este, algunos no la celebran en su país, pero yo les quiero mostrar a los que nunca pudieron ver, a los que están buscando, tal vez, a los de otro país que no conocen mi gran, este, mi gran festividad del Día de Muertos. Entonces, pues, espero que les haya gustado esta gran curva del Día de Muertos. Y si quieren más, dejen like y suscríbanse. Bye. Bye.